Seguimos con más noticias en vivo y vamos a recibir ya a nuestra compañera Blanca López también. Se suma también a esta mañana con mucha información. Hola Blanca, buen día. Buen día, estamos en el barrio San Blas, una zona que ya ayer mostrábamos en C9N, imágenes de circuitos cerrados de cómo un malviviente quería entrar a pleno mediodía de un domingo. Acaban de poner el cartel, vecinos en alerta San Blas. Y ahí mismo, con ese cartel, con la cerca eléctrica, igual este joven intentó ingresar. Recién se ha formado en la comisión vecinal. Vamos a hablar con el presidente porque tienen muchísimas inquietudes. Acérquense, así hablamos todos juntos. Recién se formaron, muchos no pueden hacer. No, la verdad que no. Y como lo estaba diciendo anteriormente, San Antonio está muy poblado y el barrio San Blas es prácticamente una zona céntrica. Y los aditos pasan de otros barrios, pasan por esta calle precisamente. Las 24 horas serían. Bueno, pasan, pasan sanos o pasan drogados y de paso hacen sus fechorías. Ese es el tema. Y acá en la despensa ya entraron como dos veces. Por eso es que pusieron la... Por eso precisamente. Estamos formando la comisión, somos nuevos en esto. Y ese es el tema. Y aparte de eso, tenemos también vecinos muy conflictivos que detrás de ellos vienen otra gente de otra ciudad. Y amanecemos con disparos. Amanecemos con disparos. En una ocasión, de un sábado para el domingo, amanecemos con disparos. Desde las 4 hasta las 5 creo que fue. Hace cuestiones de dos meses eso. Después, en otra ocasión, la misma cosa, pero menos. Ese es nuestro problema. Y viene mucha gente extraña. Ustedes no pueden saber quién es... Claro, no sabemos. Y no terminamos de saber. Y ese es nuestro problema. Sí, acá, Marcelo, Amalia, parece que desde que nos formamos, nos agrupamos, empeoró. Y para mí lo que le está pasando a ellos es que ahora se conocen. Antes quizás era de María, don Marcelo. Sin embargo, ahora se están conociendo más. Y están sabiendo la problemática de cada uno de ellos. Y por eso es que se están dando cuenta de las cosas que pasan, don. Sí, buenos días. Y también a la audiencia. La verdad que sí. Nosotros anteriormente, como decía el presidente de nuestra zona, estamos como en medio con muchas entradas al barrio. Que conecta con otros barrios. Y hay mucha gente nueva. Gracias a Dios, no pasó a mayores todavía. Vienen a desarmar motos acá. Y es aparentemente así. Como decían, no tenemos pruebas, pero aparentemente es así. El domingo, por ejemplo, la siesta, en pleno almuerzo de la familia. Entró este joven, no sabemos quién es. Hay el circuito cerrado, pero falta un poco de nitidez. Entonces entró dentro por el agujerito de la reja y llevó la... ¿Qué es lo que quieren ahora ustedes como comunidad? Nosotros queremos, tenemos la presencia de la policía, pero queremos más, la presencia de la patrullera. La recorrida, queremos inclusive, nos hace falta acá la señora Arcadia, la señora Emiliana, que está afectada a la calle allá. Brenda Bueno, nos falta alumbrado público. Mira Arcadia, ¿y puente en tu calle? Sí. Sí. Y en tu parte de ahí la oreca y además de todo, que era guereco, que tenía baldío, lleno de plantaciones y arbustos. Y que ahí te reíba, ya, pues, vengo cualquier, ahí te ojo, está ocañú. Ore, no, guereco, ores, me voy a hacer, loco, va 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 a hacer, loco. ¿Vos también estás en esa cuadra? Sí, en mi casa. ¿No vamos a contar dónde es tu casa, doña Arcadia? Porque si no, estás contando ya, ya Marcelo, que está solita. Sí, necesitamos mucho el alumbrado, eso es lo más necesitamos. ¿Cuál sería la cuadra? ¿Esta cuadra? ¿Esta cuadra? A ver, en el baldío, allá, ese baldío, ¿cachai? ¿Upepe? Sí. ¿Upepe? ¿Upepe la camioneta? ¿Ustedes tienen miedo que roben motos y vengan acá a desarmar en los baldíos? Sí, aparentemente, buenos días, aparentemente así se está haciendo, que se está robando de otro barrio, de otros lugares, y se está trayendo acá, en camionetas, y acá se está llevando para reducir a otro lado. Romalia, Marcelo, ¿recordás el caso que hicimos en la zona Chile del San Lorenzo, verdad? Que nos fuimos nosotros a un lugar, y que ahí, en un baldío, a la noche desarmaban las motos que se vendían, y parece que están queridas no hacer lo mismo acá. Sí, y aparentemente así están trabajando estas gentes, y de día, o sea, de noche, ellos abundan acá, no duermen ellos, no podemos estar tranquilos de ellos, pero de día ellos duermen, y si les falta el tema de las drogas, cualquier cosa están haciendo. Acá hay gente que se dedica a la venta de drogas, y yo sé que es algo que ustedes, me dicen que nos quieren hablar, porque están empezando en este tema de seguridad, quieren que venga más la gente antinarcótico, de la comisaría. Y prácticamente necesitamos que, de cierta manera, se limpie nuestro barrio, nuestra ciudad, ¿verdad? Porque hay escuelas, y cerca de las escuelas es el tema, por lo general son cerca de escuelas. ¿Que venden? Que venden, y aparte de eso, como les estaba diciendo, que esta calle se utiliza bastante, y cruza la gente adicta de ambos lados, y tenemos acá cerca una escuela, a una cuadra tenemos otras, prácticamente tenemos varias escuelas en los alrededores, y ese es nuestro temor. Bueno, imagínate, hay gente que está trabajando honestamente, esta señora se va, vende pescado, ¿Qué le vea el pescado, Marcelo? Señora, 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 un ratito me va a ver tu pescado. Ella, por ejemplo, viene caminando, las dos vienen caminando, nunca te asaltaron, doña. Neira te oye saltando, eh. A mí, Nati. Gracias, Pepeco y Ye. Sí. ¿Eh? Da miedito, ¿saben? Se cruzan con adictos, ¿y eso ustedes? ¿Eh, sí? Y esto es un pescado, podemos, para que vean la gente, Barrio San Blas, eh, mira un poco a esta boga. ¿Mandiguazú? ¿Bata? Sí. ¿Karim Bata? ¿Karim Bata? ¿Karim Bata? De bárbaro. ¿A cuánto? Y a 25, a 30, depende de acuerdo, como conseguimos el precio. 25 a 30, ¿y caminando te vas? Sí, caminando. ¿Y tenés miedito? Sí, también, sí. Sí, porque hay muchos adictos, y mira, estos caminos cerrados. Vos también, señora, la acompañás, muy sacrificada, doña. ¿Qué tenemos? Yo tengo mandí. ¿Cuánto el mandí? 35 alquilo. 35. ¿Y caminar rápido para que no se descomponga? Así es, así mismo. Qué sacrificada esta señora. Una, puña guapada. Y no le vamos a dejar tanto tiempo, porque tiene que caminar rápido. Hay que vender, hay que vender. Mira, ha pedido, sobrepedido. Ah, sobrepedido. Qué guapa, mira. ¿De dónde vienen? En el río Costello. Mira, se van caminando. Chao, señora. Dejamos a ni tu yula y pinta. A ni una, tío, después de este y ve y neta. Vamos a ver. Imagínate un poco. Son gente que trabaja, que va y viene, va y viene, y en estos caminitos pueden ser víctimas de asalto. Y ya la preocupación, muchísimos adictos, y con esto voy cerrando. Presidente, dos palabras para ir cerrando. ¿Quieren más seguridad? Que aumente la cantidad de personas. En todos los sentidos hay que se barra la ciudad. Eso es lo que necesitamos. Porque como le estaba diciendo, San Antonio está muy poblado, está lleno de villas. Con eso no quiero decir que la gente de la villa hacen cosas fuera de lugar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Da la casualidad que están las escuelas cerca de las villas. Cantidad de escuelas tenemos acá. Y si así seguimos, vamos a empeorar. No hay de otra. No, yo no veo otra solución. Que se limpie el barrio, que se haga algo. Porque si seguimos así en cinco años, no creo que lleguemos a estar mejor de lo que estamos ahora. Porque ahora ya estamos muy mal en ese sentido. Bueno, esta señora es guapísima. Tienen miedo de hablar porque ellas son madres, que están en la casa, van a buscar a los chicos. Pero se animaron a salir hoy porque hay miedo, Marcelo. Y piden, saben que la comisaría, según ellos, hace las cosas, pero hace falta más personal. Hace falta que la municipalidad limpie o les multe a los propietarios de estos terrenos baldíos muy abandonados. Y la ANDE, que también corre de la mano con la seguridad. Porque si hay luz, no se van tanto. Aunque no sé, porque ahí, por ejemplo, había cosas electrificadas. Igual no más quisieron entrar. El adicto es adicto y cuando necesita su droga, hace lo que sea. Y lastimosamente eso atenta contra la seguridad, Marcelo. Acá, siguiendo con Amalia, muy cerca todo esto, nos llama mucho la atención. Porque la adicción realmente es algo que nos está afectando a todos. Y realmente hace falta una política de estado firme. Gracias, Blanca. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.